hola amigos como están sean muy bienvenidos al canal un vídeo corto un vídeo introductorio a todo lo que se viene de ahora en adelante nada más que decir agradecer al nuevo colaborador agradecer a MGX una marca peruana de mucho prestigio que ha confiado en el trabajo que hemos estado desarrollando la verdad que me tienen muy contento y muy motivado a la vez porque se trata de una marca sudamericana que tiene su propia fábrica en Perú y que hayan confiado en mi trabajo una marca de pescadores para pescadores me tienen muy muy motivado me han llegado muchas cosas voy a estar compartiendo mucha información en mis redes sociales en facebook en instagram y en el canal de youtube nada agradecer inmensamente a la marca MGX por confiar en el trabajo vamos a hacer muchas cosas vamos a entregar mucha información vamos a hacer muchos reviews tenemos muchas cosas que hacer este es un pequeño vídeo introductorio para agradecer a la marca me han hecho sentir como en casa es una marca más que una marca es una familia una familia de grandes pescadores que comparten su experiencia y conocimiento un poco les voy a comentar qué es lo que me llegó qué es lo que voy a estar usando qué es lo que va a estar apareciendo en el canal se trata de la caña en la lomas gt 922 una la caña en este caso es la 1035 lanza de 10 a 35 gramos tiene un peso de 165 gramos esta caña la tengo emparejada con el carrete con el lomas 3.0 un carrete extremadamente liviano de 235 gramos tiene 8 kilos de freno un equipo que queda muy bien equilibrado voy a estar con comenzando a utilizar las líneas de mgx en este caso la maxis en este caso un 018 por 8 hebras tienen bobinas de 250 metros también voy a estar utilizando el shock leader lomas en este caso para 40 libras voy a estar usando bastantes señuelos de la marca les voy a mostrar algunos modelos que me han enviado por ejemplo este el el cambray 120 md un señuelo de 24 gramos que mide 120 milímetros es de acción zinc y tiene bolas de tuxteno destacar que todos los señuelos de la marca mgx están hechos íntegramente en perú usan triple bkk y tienen estas cajitas que son muy muy interesantes son unas cajitas que evitan que botemos desechos a la playa son cajas reutilizables me mandaron dos modelos del dos señuelos del cambray 120 md también me mandaron el seaprey 130s un señuelo muy interesante un señuelo suspending miren la calidad de los holográficos la pintura la verdad que es una marca que se ha preocupado mucho mucho en el desarrollo de sus productos tiene un sistema magnético de villas un señuelo que voy a estar probando y voy a estar y compartiendo información con ustedes señuelos como por ejemplo el irame 118f un señuelo que es un señuelo floating que profundiza de los 0,4 a los 0,8 metros tiene un sistema de transferencia por bolas de tuxteno todos los señuelos de la marca mgx traen triples bkk son señuelos muy interesantes también tenemos un emblema un gran señuelo un señuelo que yo ya estaba usando el cambray 110 md un señuelo muy muy interesante un señuelo muy polivalente un verdadero cañón logra distancia sobre los 60 metros vamos a estar entregando mucha información de los productos de la marca me motiva mucho entregar información a ustedes también señuelos como el nivejante es un señuelo de 35 gramos que mide 9,2 centímetros un señuelo muy interesante también con una paleta que tiene un nado hace que tenga un nado muy especial este señuelo nada amigos hay muchas cosas que compartir voy a mostrar los últimos señuelos algo muy 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 rápido más que nada como algo muy introductorio un señuelo emblema de mgx el sea prey 130f un señuelo de 20 gramos con un sistema de transferencia magnético de villas que profundiza también entre los 04 y 08 un señuelo que muchos conocen un señuelo muy cazador y por último el señuelo que se estrenó apenas hace dos semanas atrás el señuelo apay que es un señuelo de 27,5 gramos transferencia por pistón un señuelo que tiene muy buenos reportes un señuelo que actualmente en chile está por llegar también así que voy a estar entregando mucha información este es un vídeo muy muy cortito más que nada introductorio para que sepan la nueva colaboración que tengo en el canal agradecido de mgx agradecido del dueño marcel gondonó una gran persona un pescador que ha llevado en el fondo sus sueños lo ha plasmado para que nosotros podamos pescar y tener vivir otras sensaciones agradecido agradecido de la gente de mgx chile especialmente mi gran amigo cristian farfan quien revido a la cercanía que tenemos estoy colaborando con la marca un saludo para él un saludo también para otros amigos de mgx adrián maldonado para rodolfo campuzano y para juan pablo neira también un saludo para ellos un saludo para todos ustedes síganse suscribiendo al canal va a haber mucha información vamos a hacer muchas cosas se vienen muchas cosas interesantes vamos a aprender juntos que dios los bendiga un abrazo grande muchas gracias por todo estamos a punto de llegar a los 4000 suscriptores estoy tremendamente agradecido nada muchas gracias que dios los bendiga y que la pesca los acompañe y que sigan creciendo como personas nos vemos un abrazo que estén muy bien chau 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 ch